Vamos a cambiar ahora de tema y les vamos a dar claves para actuar cuando a un familiar, a un amigo, una persona que puede estar con nosotros, sufre un infarto o si a nosotros mismos nos puede dar un infarto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hablar con un cardiólogo del Hospital Recoletas, el doctor Marcos Álvarez. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de este tema que para los aprensivos yo creo que se pueden abstener estos minutitos de escucharnos. Marcos, ¿hay síntomas específicos de que se está sufriendo un infarto? Sí, efectivamente. En muchos, en la mayoría de los casos, el síntoma típico que conocemos, aunque sea por las películas o que hemos oído hablar, generalmente es un dolor en el pecho. Es un dolor que generalmente además es opresivo, es como una presión, la gente lo suele describir como que le ponen una rosa encima o hay algo oprimiéndole y generalmente además suele afectar además de la zona central del pecho al brazo izquierdo o a la región del cuello, de la mandíbula. Es una cosa muy típica. También es muy típico que aparezca durante un esfuerzo, durante algún tipo de ejercicio. Es más raro que aparezca estando en reposo aunque también pudiera aparecer y generalmente eso es lo típico. Sí que es cierto que hay otros síntomas más raros, más difíciles de autovalorar o más raros, como decía, que a veces sí que nos pueden hacer dudar, pero típico es el que he comentado. ¿Son iguales las señales en los hombres que en las mujeres? Pues la verdad es que no. Un porcentaje sí, pero la verdad es que en mujeres este tipo de síntomas como que he descrito es menos frecuente. Los síntomas que nosotros llamamos atípicos, otro tipo de dolores, con una definición más difícil de valorar, son más típicos en mujeres. Y esto a la larga sí que lo que se ve es que puede llevar a un infradiagnóstico de enfermedad cardíaca en mujeres, precisamente por este problema. Porque cuando un paciente llega a un hospital, cuenta un síntoma muy típico, enseguida se orienta hacia esa patología. Sin embargo, cuando ya es una mujer que cuenta unos síntomas más atípicos, a veces es complicado hasta que no se hacen más pruebas de un poquito orientarse hacia que puede tener un infarto en ese momento. ¿Cuáles son los pasos a seguir, Marcos, si vemos a una persona que está sufriendo un infarto o a nosotros mismos nos está dando? Pues lo más importante de todo, y esto es lo que hay que tener que dar muy claro, es que hay que pedir ayuda lo antes posible. Un infarto puede presentarse desde un dolor que dura mucho rato y que nos da tiempo a llegar al hospital, a una primera atención médica en la que nosotros podamos quejarnos, podamos describir lo que es lo que nos pasa. Puede ser eso o también puede ser, en algunos casos, puede presentarse algún tipo de arritmia que nos haga perder el conocimiento, lo que se conoce como muerte súbita, o simplemente una pérdida de conocimiento. Y en ese caso, si no hay nadie, si no hemos avisado a nadie y nadie lo está presenciando, ahí es donde más peligro corremos. Entonces, es muy importante que, tanto si sospechamos como que podemos estar nosotros sufriendo un infarto, como si vemos a una persona que puede estar o porque en ese momento se queja de algún tipo de dolor, una molestia o nos sugiere, lo más importante es buscar atención médica. Aquí quería, tanto sea hospitalaria, como si hay un centro de salud cerca, como llamar al 112. Aquí en Recualetas tenemos urgencias cardiológicas las 24 horas, siempre hay un médico en urgencias y siempre están asesorados con nosotros si es necesario. Entonces, lo más importante, por si acaso sufriésemos algún tipo de pérdida de conocimiento o alguna otra forma de presentación es pedir ayuda, llamar o incluso si estamos en casa no somos capaces de llamar al teléfono porque nos duele mucho, pues aunque sea un vecino, cualquier tipo de ayuda nos puede valer para explicarlo. Luego ya ese tipo de persona a la que le hemos pedido ayuda ya que sea la que se encargue de llamar o buscar siempre ayuda médica. Eso es lo más importante. ¿Qué más tenemos que hacer? Porque hasta que llega la ayuda médica o nosotros estamos solos, ¿hay alguna...? Siempre se ha hablado de lo de toser, no sé si eso es así o es un mito. Sí, bueno, realmente nosotros mismos es muy difícil que podamos hacer algo, tozernos algo, por decirlo de alguna forma, que nos pueda mejorar. Lo ideal sería que todos tuviésemos unos conocimientos no para tratarnos a nosotros, sino para tratar a una persona que pueda estar teniendo un infarto. Es muy importante, sería ideal que todos tuviésemos algunas nociones de hacer una reanimación porque muchas veces ya digo que es una parada cardiorrespiratoria y sería muy interesante que toda la gente tuviese unas mínimas nociones, incluso a nivel de colegios, de escuelas, de cómo hacer una mínima reanimación o una cosa muy básica. Y luego también es muy importante, cada vez más se ve en centros deportivos, incluso en tiendas, en centros comerciales, los famosos desfibriladores. Esto también es muy importante porque, como decía al principio, una forma de presentación de un infarto es una arritmia potencialmente mortal y un dispositivo de estos, que están hechos para la población general, muy sencillo, simplemente con colocarlo en el pecho, es capaz de identificar si la persona puede estar teniendo ese tipo de arritmias y dar un choque eléctrico y muchas veces con ese choque eléctrico le salvamos la vida. Entonces, estando en la calle, si somos capaces de localizar algún tipo de estos aparatos, que yo digo que cada vez afortunadamente hay en más locales o en más sitios, sería lo ideal y si no, pues también estaría muy interesante poder saber algún tipo de maniobra. Lo de la tos es una cosa así, a veces también hay formas de presentación de un infarto en el que el corazón va muy lentito o se puede estar ralentizando o puede tener algún tipo de arritmia y sí que es verdad que con una tos fuerte podemos hacer algún tipo de cambio y en ese momento no llegar a perder el sentimiento, pero bueno, es complicado. Bueno, pues como bien dices, si tenemos un desfibrilador cerca o esas nociones básicas, que yo siempre digo que lo deberían de enseñar ya desde pequeños en los colegios, tener casi una asignatura o una formación o algo de eso, que a veces es más importante que otro tipo de cosas. Marcos, ¿está aumentando los infartos en los adultos jóvenes? Pues realmente yo creo que más que aumentar los infartos, lo que está aumentando es el diagnóstico de la enfermedad de las arterias del corazón. Afortunadamente la gente yo creo que se ha concienciado más, cada vez se cuida más, cada vez se preocupa más de la salud y cada vez consulta antes. Sí que es cierto que antes se veían pacientes o viene gente a veces infartada pues que ha tenido infartos que en su momento no consultó y ya son infartos que ya no hay nada que hacer en ese momento, gente con partes del corazón que ya no funciona. Y antes se veía más, ya más la gente se preocupaba menos por su salud o no le daba tanta importancia. Yo creo que cada vez más la gente, pues estaba viendo antes la entrevista que estuviste haciendo de la obesidad, pues la gente se preocupa más por la nutrición, se preocupa más por su colesterol, por su tensión. Y en ese aspecto sí que diagnosticamos muchas veces enfermedad coronaria antes de que llegue al infarto como tal. La típica angina de pecho que es un paso previo al infarto, cada vez se ve más pero porque los pacientes cada vez consultan antes si somos capaces de diagnosticarlo. Con lo cual no es lo mismo a posterior y el diagnosticar una angina y tratarla antes de que se produce un infarto que el tratar un infarto que ya se ha instaurado y que ya siempre a largo plazo es peor. Pues Marcos, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Gracias.